Noticia de último minuto, Selena Gomez terminó con su novio y ni siquiera sabíamos que estaba en una relación. ¿Qué es lo que está pasando? Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, los fans de Selena Gomez simplemente no saben cómo reaccionar al bombazo que nos cayó hace tan solo unas horas. Y es que al parecer Selena Gomez mantuvo una relación secreta y hasta el momento desconocemos quién fue el chico misterioso y que creen no solo eso, sino incluso ya la terminó. Todo esto quedó expuesto el día de ayer mientras grababa un tutorial de maquillaje para su plataforma de TikTok. Todo esto empezó cuando a través de un video Selena Gomez estaba compartiendo con todos sus fans algunos de sus trucos más valiosos de maquillaje. En ese momento se estaba aplicando el delineador de labios cuando de repente se alcanza a escuchar la voz de una de sus amigas que le pregunta directamente y fuera de cámara como si desconociera que Selena estaba grabando en vivo lo siguiente. Se alcanza a escuchar la voz que dice ¿Entonces cómo terminaste con este chico? A lo que Selena, quien por cierto hoy se encuentra de manteles largos cumpliendo nada más y nada menos que 30 años, simplemente se congela e hizo una mueca ante la pregunta sin saber cómo responder. Vacilante tan solo dice, te lo diré en un segundo, claramente queriendo mantener los detalles lo más fuera de internet. Selena posteriormente se ríe de una manera nerviosa antes de dar por terminado el video, agregando tan solo lo siguiente, no tengo palabras. Originalmente Selena subtituló el video con la frase, gracias Nana, acompañado del emoji de esto es una locura. Pero luego por una extraña razón que hasta el momento desconocemos, Selena decidió cambiar la publicación tan solo escribiendo la frase quiero decir puntos suspensivos. Como te imaginarás los fanáticos inundaron la sección de comentarios para preguntarle a Selena sobre este misterioso hombre que en algún momento forma parte de su vida y sobre todo cuándo fue que terminó la relación. Alguien le escribió, todos queremos saber más, por favor dinos detalles. Alguien más dijo, Selena no puede simplemente dejarnos de esta manera. Alguien más comentó, vamos a necesitar una parte 2 en donde tú nos digas todo lo que está pasando. Por último, alguien dijo, Nana, gracias por derramar el té. Sin embargo y desafortunadamente, Selena simplemente decidió guardar el silencio a pesar de la gran boba que había soltado, con lo cual tan solo dejó con muchas dudas a todos sus fans ya que no respondió ninguno de los comentarios sobre quién era este chico misterioso, cuándo habían terminado la relación. Sin embargo, esto no impidió que los fans empezaran a hacer memoria y a buscar en toda su base de datos, tratando de descubrir quién era supuestamente este nuevo galán. La verdad es que no lo sabemos. Sin embargo, recordemos que la misma Selena compartió tan solo hace un par de meses, más específicamente en mayo, que se encontraba soltera y que en este momento tan solo se estaba concentrando en su salud y en su bienestar personal. Así que ¿será que en este mes y medio la historia cambió? ¿Y tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿De quién crees que se trate esta conquista misteriosa? Y sobre todo, ¿por qué es que jamás descubrimos nada? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.